El presidente Iván Duque salió en defensa del Plan Nacional de Vacunación y calificó de infundadas las críticas al proceso de inoculación debido a que hasta ahora no ha sufrido modificación alguna, es decir, comenzará el 20 de febrero de 2021 tal y como está previsto. Cuando empiece este programa de vacunación, que empezará gradualmente creciendo en el territorio con criterios claros de empezar por vacunar a quienes están más expuestos a morir por esta enfermedad y después ir llegando a otras profesiones y a otros rangos etarios, tenemos que hacer esto un propósito nacional, no un vehículo para hacer politiquería. Tal como está definido en las etapas, el presidente reiteró que en los programas de vacunación está priorizado el personal de la salud y las primeras dosis que llegarán al país han sido gestionadas con anterioridad. Nos dijeron hace unos meses que no teníamos negociaciones de vacunas, que no había contratos, que no hablaban inglés, que no teníamos cronograma, que no había plan. Se compraron las vacunas, se negociaron a tiempo, se le informó al país, se le dijo al país que vacunaríamos en el mes de febrero. Sumado al proceso de vacunación, el mandatario nacional no escatimó en insistir en que bajo su administración se ha fortalecido la infraestructura hospitalaria. Y la coordinación con los gobernantes locales nos permitió a nosotros hacer algo impensable, duplicar las unidades de cuidado intensivo en nuestro país. Con un cronograma fuimos asignando los ventiladores en territorio. Con un cronograma fuimos aumentando las capacidades de laboratorios en el país. Y logramos hacer ya más de 10 millones 300 mil pruebas. Para el 20 de febrero está contemplado iniciar el plan de vacunación, que tiene como propósito inocular al 70% de la población, es decir, un poco más de 35 millones de colombianos. Con un cronograma fuimos a la población, que tiene como propósito en el país. Con un cronograma fuimos a la población, que tiene como propósito en el país. Y logramos hacer ya más de 10 millones de colombianos. Con un cronograma fuimos a la población, que tiene como propósito en el país. Gracias por ver el video.